Buenos días, quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho la Oficina Nacional de Normalización para participar en la Tercera Comisión Internacional de Calidad Cuba 2020. El tema con el cual vamos a intercambiar con ustedes algunas ideas se titula Los Tratados Ambientales y los Desafíos de la Agenda Mente. Lo primero que queremos dejar o queremos puntualizar es que los temas ambientales nos exigen una visión integral y transdisciplinaria. O sea, el ambiente, como lo ha reconocido la academia conceptualmente, es el sistema de alimentos bióticos, abióticos y socioeconómicos con los cuales interactúa el hombre a la vez que lo transforma. O sea, es todo el sistema de variables que han hecho posible la vida y que la sostienen en estos momentos. Por eso los tratados ambientales cubren toda la gama de realidades que hacen posible la vida. Y en ello también está dirigido el concepto de desarrollo sostenible. No es un pensar en hoy, sino también un pensar en el futuro. En el futuro en el sentido que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades como hoy nosotros podemos satisfacer las nuestras. Ellos nos obligan también a una visión integral, una visión dialéctica, a ver a la tierra no como un armacén de recursos, sino como un ecosistema al cual nosotros formamos parte. Teniendo claro estos dos puntos de vista, o sea, que el tema ambiental es un tema integral, transsectorial e interdisciplinario. Y que el desarrollo sostenible es una visión de futuro, de futuro de calidad de vida de las nuevas generaciones, y que la tierra no es un armacén reitero, sino un ecosistema. Podemos entonces comenzar a puntualizar algunos otros elementos vinculados a la Agenda 2030. La Agenda 2030, como todos sabemos, tiene 17 objetivos, que van desde la pobreza y terminan en la alianza para el logro de estos objetivos. Voy a puntualizar algunos de estos objetivos y abordar algunas cifras. El objetivo uno, poner fin a la pobreza. En estos momentos, es un objetivo que nos obliga a grandes esfuerzos, sin embargo, la información de la cual se dispone, nos dan los indicadores de que no estamos en la dirección correcta. 250 millones de personas podrán enfrentar la pobreza extrema al terminar el presente. por lo tanto, es un objetivo que realmente exige un mayor nivel de esfuerzo, pero yo particularmente pienso que está en peligro de cumplimiento. La pobreza, este primer objetivo de pobreza se tiene relación con el segundo objetivo, el hambre. El objetivo es hambre cero. Por supuesto, si hay 250 millones de personas que se enfrentan a la pobreza extrema, esto nos ilustra o nos indica de que la pobreza cero no va a ser alcanzada cuando existe ese nivel de seres humanos, hombres y mujeres, que van a enfrentar hambre. Según datos que han salido por diferentes organizaciones, cada cuatro segundos, un ser humano muere de hambre en el mundo. El tercer objetivo es buena salud. Bueno, la pandemia de la COVID nos situó frente a una realidad. La COVID nos hizo ver la poca eficiencia de organizaciones internacionales y de organismos internacionales para su enfrentamiento. No pudo ser enfrentado por todos los países con el mayor, con igual nivel de eficiencia. No todos los países tuvieron acceso a las vacunas en igualdad de condiciones. Y todavía la salud en los pocos países de Asia, África, América Latina, y en los propios países desarrollados donde hay nichos de población, donde la salud no está plenamente garantizada. Doctor, teniendo en cuenta estos tres objetivos, podemos darnos cuenta que los demás objetivos también tienen un nivel de peligro en su público. Si hay pobreza, si hay hambre, si la salud no se le presta la atención necesaria, por lo tanto, los objetivos de educación, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía y otros más, también están en peligro. Por lo que decía Guadagnetti, el tema ambiental es integral, es un sistema donde todas sus partes son igualmente importantes y se tienen relación con el resto de las partes que lo integran y comunan. Tratados internacionales, vamos a referirnos fundamentalmente a uno. Bueno, la Convención sobre Diversidad Biológica, es una convención que está dirigida a conservar esa realidad tan variable, tan compleja, tan no completamente comprendida que es la vida. La Convención sobre Diversidad Biológica es una convención que traza una ruta para que podamos conservar tanto los ecosistemas frágiles como cualquier otro tipo de ecosistema en la Tierra, tanto las especies endémicas como el resto de las especies. Sin embargo, el entorno climático, el nivel de contaminación de los mares, los ríos, la atmósfera y los suelos, ponen en peligro precisamente la existencia de esa diversidad biológica en el planeta. Ellos nos llevan al otro tratado, el tratado de cambio climático. Ambos convenios, Diversidad Biológica y el tratado y la Convención sobre Cambio Climático fueron producto de la cumbre de la Tierra del año 92. Miren el tiempo que ha transcurrido y todavía son tratados que no se han cumplido sus objetivos plenamente. La Convención Marco sobre Cambio Climático tiene, por supuesto, el objetivo de enfrentar este fenómeno que en estos momentos no se produce por causas naturales sino por la acción irresponsable del hombre y los esquemas de desarrollo económico sobre los cuales se ha transcurrido el desarrollo de nuestra civilización, esquemas que en los últimos siglos se han sustentado fundamentalmente en las energías fósiles, carbón primero, petróleo, y que por supuesto tiene un impacto significativo en la atmósfera. Ese impacto significativo en la atmósfera, en el clima del planeta, como decía, tiene impacto en los ecosistemas. Ahora, informes elaborados por diferentes localizaciones, incluso por los organismos de Naciones Unidas, plantean que el cambio climático ha disparado el hambre agudo en un 123%. Por lo tanto, como decíamos, el hambre, donde muere un persona, por cada cuatro segundos muere un ser humano por hambre, el cambio climático ha acentuado en un 123% en los últimos años el hambre en el planeta. En seis años, el hambre agudo creció más del doble en las naciones más expuestas a catástrofes climáticas, según la ONG, ORFAN. El cambio climático, responsabilidad fundamentalmente de los países altamente desarrollados, impacta en poblaciones de América, África, Oceanía y Asia, que no tienen el mismo nivel de responsabilidad, o no han tenido el mismo nivel de responsabilidad histórica. Ahora, el mundo se ha puesto un poco más complejo. La situación internacional ha enfrentado a las relaciones internacionales a un reacomodo geopolítico, y ello también, por supuesto, tiene su consecuencia en el medio ambiente. Las guerras impactan necesariamente en el medio ambiente. Y si a ello se suma la crisis energética que está sumiendo la Europa Occidental y que las hace echar mano al carbón, por ejemplo, que es un combustible que tiene un impacto fuerte en la contaminación ambiental, por lo tanto, el cambio climático seguirá presente por la irresponsabilidad nuestra y por otros factores, como puede ser en este caso la crisis energética que decía que está afentando Europa. Quisiera además señalar un elemento importante. Los tratados internacionales dirigidos a la protección del medio ambiente son diversos, nada más hemos tratado de uso. Pero para mi modo de ver tienen un talón de aquí. No sucede nada si se incumplenca. Todas las normas jurídicas y los convenios son una norma jurídica internacional, lleva implícito deberes y derechos para la parte. Y por supuesto, responsabilidad en caso de incumplimiento. En el caso de los convenios ambiental, la responsabilidad en el caso de los incumplimientos se ha reducido a condenas de la nación que realmente son pasadas por acto por los países responsables de su incumplimiento. Por último, quisiera abordar la relación entre las normas o la normalización y el medio ambiente. Cuando nos viene a la mente el tema de la normalización y el medio ambiente, sin lugar a dudas, pensamos en la ISO 14001. La ISO 14001 es una norma indispensable para diseñar e implementar la gestión ambiental. Las ISO, en sentido general, nos permiten identificar y gestionar los riesgos ambientales que producen las empresas. Por lo tanto, la relación de la normalización con el tema ambiental es una relación directa. Todas las mediciones, todas las acciones, todas las medidas que de una forma u otra pueden mitigar o enfrentar problemas ambientales, pasan necesariamente por la normalización, y la manera en que uno gestione, diseña e implemente la gestión ambiental. Como ven, el tema ambiental no es un tema que se reduce a lo bonito de una especie, lo interesante de un especímen. No se reduce ni tan siquiera a la importancia singular de la vida del hombre, sino que incorpora a todas las especies, incorpora al ecosistema tierra, y por tanto a todas las variables que han hecho posible la existencia de la vida y las sostienen. Por lo tanto, reitero, como dije en los inicios de nuestro diálogo, el concepto que la Academia Cubana reconoce, como el ambiente, como el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, con los cuales interactúa el hombre, se pone de manifiesto con los ejemplos que hemos analizado puntualmente de pobreza, hambre, salud, los dos tratados ambientales y la relación de la normalización con el medio ambiente, como un elemento de hoy, que es la situación energética y el conflicto bélico que está teniendo lugar en Europa y que tiene un impacto no solo en esa región del planeta, sino en todo el mundo, aunque se ha señalado por Naciones Unidas, incluso por el Centenario General, el impacto que esto puede tener, si ya no lo tiene, en la alimentación, la seguridad alimentaria de los países del TSEM. Con esto, bueno, quisiera concluir, y mi criterio muy personal, es que la situación internacional, tanto por factores naturales como por los esquemas de desarrollo que ha producido el hombre, hacen que pongamos un mayor esfuerzo en el cumplimiento de la Agenda 2030 y ojalá podamos acercarnos a su realización final. Yo, en lo particular, tengo cierto nivel de duda en que logremos alcanzar sus 17 objetivos plenamente y quizás nos tengamos que enfrentar a otro acuerdo internacional que nos pueda llegar a su cumplimiento. Con mucha satisfacción he intercambiado con ustedes algunas ideas, podemos coincidir o no, es precisamente, como decía al inicio, un diálogo entre ustedes y nosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima.